Muy buenas a todos, somos 6pros y bienvenidos a un vídeo más de este canal. Hoy os traemos un nuevo vídeo de Fortnite. Y en esta ocasión vamos a hacer las 10 mejores skins más aterradoras en Fortnite. También vamos a añadir en este top 8 skins que no den tanto miedo, pero que sí son típicas de Halloween. Este vídeo va a estar basado en nuestros gustos y posiblemente podáis incluir unas skins u otras en vuestros tops. Dicho esto, que empiece este vídeo. El número 10 lo ocupa la skin de Tiff. Esta skin tiene que estar en este vídeo sí o sí, sobre todo por el diseño y el conjunto que tiene. Posiblemente el diseñador que creó esta skin se influenciará en las películas del famoso director Tim Burton. Por esa parte está muy bien, es más, es lo que hace que nos guste esta skin. Pero hay algo que es realmente aterrador y que a la vez no nos gusta mucho y es los tientes torcidos. Esta skin no da mucho miedo comparado con otras que van a estar después, pero sé que es una de las más asquerosas, por eso tiene que estar en este vídeo sí o sí. Vamos a pasar a una skin de una temporada, concretamente el pase de batalla número 6, que fue el pase del Halloween del año pasado. Y una de las temáticas de este pase es el cuento de Caperucita, pues la skin de nivel 100 era el lobo de Caperucita. Había varios estilos y poco a poco el chico humano iba transformándose en el hombre lobo. No sabemos por qué esta skin no le gusta mucho a la gente, pero para nosotras es una de las skins más originales de los pases de batalla. Nos gustan mucho los lobos y los hombres lobos y por eso lo hemos incluido en este top. Y vamos a hablar de la skin Big Mouth. Esta skin es horrorosa, tiene una boca enorme, el papel que se pone a las armas también es horroroso y es que es una skin bastante Halloween. Tal vez sea menos Halloween que otras skins, pero las texturas de esta skin, tanto en la lengua de la boca y en otros detalles de la ropa, están muy bien conseguidos. Una de las cosas que más nos gusta de esta skin, obviamente no es el físico, pero sí es la temática que tiene, que parece un devorador de ranas. Los sapos no pueden faltar en Halloween así que esta skin tenía que estar en este top. Para número 7 hemos seleccionado a una de las skins legendarias que más nos gusta y es la skin de Malicia. Esta skin es una skin femenina, que a la vista está muy sexy. La skin tiene pequeños detalles como el fuego de sus tacones, el fuego de su media o cómo está conseguida la textura de su chaqueta con las correas, que hace sin duda que nos encante esta skin. Además, las alas son más pequeñas que otras alas de otras skins como Arcángel o la skin de Valkyria y esto hace que nos taculite tanto ni que tape tanto la pantalla. Es verdad que esta skin no da tanto miedo como otras que están en este top, pero como es una de nuestras skins favoritas y pensamos que a la vez pega mucho con el tema de Halloween, la hemos incluido en este vídeo. Y al contrario de Malicia está la skin de Willow. Sí, efectivamente ocupa número 6. Esta skin, nuestra opinión, da mucho miedo y comparado con otras skins que sí están en este vídeo, esta puede ser que no nos guste tanto. Pero tenemos que reconocer que es una de las skins más aterradoras y que da más miedo de todas las skins de Fortnite. Sobre todo si te dan miedo las típicas niñas que te asustan de las películas como El Pozo o El Grito. Pertenece a un pack especialmente para Halloween que se incluye en tres skins, por lo cual esto le hace una skin muy exclusiva y que no va a volver en otros Halloween. Y si te gusta la exclusividad no dudes de comprártela. En el siguiente puesto nos encontramos la skin de Hemlock. Esta skin no ha salido todavía en la tienda de Fortnite. Puede ser que salga esta misma noche, pero la fecha del vídeo aún no ha salido. Y lo cierto es que si esta skin la hemos introducido en este vídeo, es sin duda porque no puede faltar una estética de bruja. Hemlock tiene este puesto en el top porque consideramos que esta skin es bastante buena. Y ahora vamos a dar las razones. Primeramente es una skin muy bonita de ver, los colores lila y verde siempre representan a lo que es la brujería. Y además esta skin también tiene otro estilo que es bastante terrorífico. Y si no fuera poco tener dos estilos, también si compramos esta skin obtendremos un emote o gesto exclusivo, que solamente lo podemos hacer con esta skin. Y para número 4 va a estar la skin más icónica de Halloween. Estamos hablando de Jack Gordon. Como acabamos de decir, esta skin es la que más representa Halloween y por eso tiene que ocupar uno de los primeros puestos. Ahora bien, hay dos skins de calabaza, que está la de Jack Gordon, que tiene un estilo más elegante y hay otra que tiene un estilo más gótico y tétrico. Pero bajo nuestra opinión, nos quedamos con la de Jack Gordon. La cara que tiene Jack Gordon es bastante creativa. Con esa decoración de calabazas puestas al azar, hace que nos encante esta skin. Y ahora vamos con el número 3 de este top y hemos elegido para el tercer puesto a la skin de Brainiac. Esta skin es Yonisi, pero con estilo más zombie. Tiene la piel verde, el pelo canoso y no sabemos si es en verdad un zombie o como un tipo de Frankenstein. Quizás te parezca un poco simple esta skin a simple vista, pero para 800 pavos no está nada mal. Y además le han añadido un nuevo estilo que es el estilo de Gull Trooper, que podríamos decir que es su skin femenina. Nos gustaba ya antes con su primer estilo, pero con el segundo estilo ha hecho que ocupe uno de los tres puestos de este vídeo. Vamos a darle la medalla de plata a Skull Trooper. Aquí básicamente podríamos mencionar a las dos skins, tanto la masculina como la femenina, pero vamos a centrarnos en la masculina porque nos parece algo más interesante. Sobre todo la diferencia que hay entre ellos es que esta skin Skull Trooper tiene tres estilos en vez de dos. Esta skin fue una de las primeras que se hicieron para Halloween. El estilo que más nos gusta de esta skin es el que ilumina, porque en cuanto a Fortnite anochece, hace que enteramente esta skin parezca un esqueleto. Es verdad que puede ser algo más convencional que otras skins, siguiendo el mismo patrón que tienen las skins predeterminadas de aquella época, pero es cierto que es una de las más famosas y más queridas, y por eso tiene que estar en el número 2. Y hablando de skins favoritas y muy populares, está en el número 1 la que consideramos la más popular y la más querida por los fans, que es la skin de Gull Trooper. Es una de las skins más usadas por los tryhards, es decir, por los frikis que le encantan gastar horas en Fortnite y que llevan mucho tiempo jugando. Es una de las skins que más se quieren hacer la mayoría de los jugadores en cuanto a Halloween. Es la chica predeterminada llamada Ramírez, pero con un maquillaje entre Zombie y Katrina. Su diseño es muy bueno y encima le han añadido tres estilos a esta skin. Siempre que la hemos visto nos ha gustado y por eso creemos que debería ocupar el primer puesto de este vídeo. Por aquí acaba este vídeo y espero que os haya asustado. No olvidéis suscribiros y activar la campanita, puesto que de esta manera no se perdáis ningún vídeo. Y por supuesto, os estaremos eternamente agradecidas. Si queréis apoyarnos, os invitamos a que uséis el código SISPROS en la tienda. Y si os ha gustado este vídeo y si queréis, dale like, comentar y suscribiros por más vídeos en este canal. Hasta el próximo vídeo. ¡Chao!